Mi teléfono a fallar, también un río a callar Es un dicho mi compadre, por tener eso me popa pía Ahora más sepa mi llama, guardando el río de sonido Después te guarda y guarda, mantén Paso al besunto y consuelo, a piccola maicela Pero la madre inúmero, a tamaña mi narra Mas ya tu y toma por bebé, un más amor más tratele Hasta rogama, rogale, de una mancheta mi llama Un pozo no punta paia, de confiuntre y amada Nunca está paia, de menos, siempre está pone de mano A vosotros me bombarda, madre se es dos para mi contra, matando el tema Buenas tardes, suscribiéndose y suscribete, abracando el video Información, un buen tato favor Llevo con un ojo bludo a su clif, un vermedio, ¡Presга! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Aca yo está! ¡Aca yo está! ¡Una, una, 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 una! ¡No del color! ¡Aca yo está! ¡Aca yo está! ¡Aca yo está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!